El primer amor siempre es el que duele De tu corazón y de tu cuerpo ya no tengo papeles Pero cuando quieras yo vuelvo y te guardo El pantalón te lo bajo y te doy besitos abajo Ando confundido en busca de una chimbita Que calme mi frío, yeah, que calme mi frío, yeah Ando confundido buscando una chimbita Pa' que calme mi frío, yeah, pa' que calme mi frío, yeah Realmente tengo presente pero ya he decidido sacarte de mi mente Y avanzar y ya no regresar y ponerme a llorar Olvídate de mi cómate, un show de geni Ponte linda pa' ti o para él Pero a mí ya no me menciones ¿Por qué me lastimas, baby? Cada vez que lo estás haciendo Me duele recordarte siempre que prendo Ando confundido en busca de una chimbita Que calme mi frío, yeah Ando confundido en busca de una chimbita Que calme mi frío, yeah, que calme mi frío, yeah, 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 hey Que borre tu contacto Y que ya no sufra Por lo que ha pasado, yeah Dime por qué te has empeñado en atormentarme durante toda la vida Baby, ya reconoci de que no eres mía Suéltame porque yo ya lo hice contigo Sé que todavía conservas el abrigo Que algún día te di pa' que te acordaras de mí Ando confundido en busca de una chimbita Pa' que calme mi frío, yeah, yeah Ando confundido en busca de una chimbita Pa' que hagamos un trío, pa' que hagamos un trío, yeah Sustancia Si me ayuda el encante, si soy mi parcero Espera, dímelo, oh, me Yes, on the beat Alejo Mi record music Sustancia Dímelo, Big King Jr. Ando confundido en busca de una chimbita Que calme mi frío, mi frío Ando confundido Adiós